¿Cómo se encuentra usted hoy, hombre Zuleta, sobre el día? Oiga, ¿sabe qué? Reflexionando un poco sobre todo el episodio, triste episodio, del ya confirmado suicidio del coronel Dávila. Y yo creo que, de alguna manera, esto nos debería servir de reflexión a los periodistas y hacer un mea culpa. ¿En qué sentido? En que si hay algo doloroso, doloroso, que le pueda pasar a una persona, es que se suicide a alguien cercano. ¿Por qué? Porque eso siempre despierta muchas dudas. Es decir, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no contó? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué pasaba por su cabeza? Y realmente no hay suicidio bueno, Jorge Alfredo. Todos los suicidios son dramáticos de una u otra forma. Pero más para la familia. Porque pues el que se suicidó se fue. Pero los que se quedan, y le digo, o los que nos quedamos, porque mi padre, usted bien lo sabe, se suicidó. Sí, señor. Siempre quedamos con una cantidad de dolores, de recriminaciones. ¿De culpas? De culpas. ¿Por qué no lo oí? ¿Por qué yo no estaba allí? ¿Por qué no hicimos esto o aquello? En fin. Entonces, a mí sí me parece que deberíamos los periodistas parar el tema, dejar de politizar una tragedia y dejar de revictimizar a su esposa y a sus hijos menores. Y seguramente el coronel tiene hermanos. Y dice, ah, no, pues pasó por donde un hermano. Seguramente tiene padres, ya adultos mayores. Y pensar un poco en los demás, ¿sabe? Es decir, en la tragedia que está viviendo esta familia. Es una tragedia que nos va a acompañar no un día, no un mes, no un año. Eso es para toda la vida. Cuando usted, su padre, su hermano, su hijo, su hermana se suicida, eso no es que usted fue y lo enterró y hace el luto como lo hace usted normalmente. Y que se murió la persona de un infarto, sí. O de un accidente. Un accidente, sí. Sí. Es mucho más difícil de hacerlo. Es mucho más complicado. Es mucho más traumático. Es mucho más doloroso. Entonces, hombre, vale la pena hacer una reflexión sobre ese tema. Y ya no más. Ya la fiscalía salió con un veredicto científico. Lo vimos esta mañana muy bien explicado. Independientemente de que si lo sacó en tres días o en diez. No más. No más. La gente sigue, lo estoy leyendo en redes, sigue insistiendo. Como ya dijeron que es suicidio, porque antes decían que Medicina Legal no ha dicho nada. Pero ya la fiscalía y Medicina Legal dicen, entonces, quieren mirar. No, pero ahí hubo presión. Uy, eso hay alguien. Pero va a quedar siendo la duda. Sí, yo creo que ya está dicho lo que pasó. Y lo que pasó, pasó y es dolorosísimo. Es que la señora bajó. Y el que debería empezar por ahí es el propio presidente. Sí. Porque el propio presidente dice, y ya después contaré las presiones. Párele, hermano, párele. Si el presidente Petro hubiera padecido el suicidio de su hermano o de su hijo o de su padre, seguramente entendería que este no es un tema político. Esto ya dejó de ser un tema judicial también, porque esta mañana la vicefiscal, la doctora Macella, dijo, se cerró el tema. Fue un suicidio. Hombre, hay que bajarle, hay que bajarle. Al menos por respeto a la familia del coronel. Al menos. No lo hagan por ninguna otra cosa. Háganlo por respeto a una esposa, a unos hijos, a unos hermanos, a unos padres. Si eso es mucho pedir, entonces el periodismo se puteó. Hay, don Felipe, una reflexión profunda y que acogemos desde estos micrófonos. Pasó lo que pasó, ya dijeron las autoridades lo que sucedió. Y ya, no andemos más. En el tema vale la pena esta reflexión que hace Felipe, desde, además, con todo el respeto, desde una situación personal que le habló don Felipe Zureta, que nos la contó en su primer libro, y que es dolorosísimo para la gente, en el caso del coronel, su propia esposa, fue la que bajó cuando le llamaron y encontró lo que había pasado allí.